Watsum, a diferencia del resto de los seres humanos, no necesito creer en lo sobrenatural. Directamente lo descarto. Este es el momento en el que se evidencia la superioridad de Sherlock Holmes sobre el resto de los seres humanos. Mi buen doctor, entiendo su inquietud. Entiendo que... este paraje desolador, esta niebla puede inquietar a cualquier mente débil. Este es el momento en el que se evidencia la superioridad de Sherlock Holmes sobre mí concretamente. Hay que ser fuerte, Watsum. Hay que tener la mente despejada. No existe lo sobrenatural. Holmes. Me voy que me pilla la garra, la garra, me pilla la garra, la garra, me pilla, me pilla, me pilla, me pilla, me pilla la garra, me pilla, me pilla, me pilla, me pilla. Es broma, que es... un juguete del chiquillo, de mi niño. Y este es el momento en el que dejó en evidencia a Sherlock Holmes y lo pongo a la altura del tonto más tonto, que es tonto, perdido, zafio, cobarde, cobardica, gallina, cagueta, soez, hartosopa... ¡Hombre, Watsum, ya vale! Que soy un cobardica, pero no estoy sordo, ¡por Dios! Etcétera, etcétera, etcétera. ¡Estoy cagadito de miedo! ¡Elemental, querido Holmes! ¡La garra! La garra escarlata. Bienvenidos de nuevo a CineClassic Canal. Hoy os traemos otro maravilloso título de los 14 que componen el total de películas que La Universal produjo entre 1939 y 1946. Es de justicia reivindicar esta serie de películas como una de las más importantes de la historia del cine, y también como una de las más extensas. Es importante no olvidar que el cine clásico también nos deja hitos en ese sentido. En cuanto a los actores principales y al director de esta icónica serie de películas, tres son los máximos protagonistas. Basil Rathbone como Sherlock Holmes, un actor británico nacido en Sudáfrica, conocido por su elegancia y su habilidad con la espada, tanto en el escenario como en la pantalla. Este es sin duda uno de los mejores Holmes del celuloide, y mi favorito en particular. Nigel Bruce como el Dr. Watson, conocido principalmente por su interpretación del leal pero a menudo despistado Dr. Watson, Bruce aportó calidez y humanidad al personaje. El director Roy William Neal fue un cineasta que dejó una marca indeleble en la serie de Sherlock Holmes, conocido por su habilidad para crear atmósferas densas y misteriosas. Su ojo privilegiado nos propició escenas detectivescas y de misterio absolutamente fascinantes. La película también cuenta con unos excelentes actores secundarios, dos de ellos muy recurrentes en esta saga. Paul Kavanagh interpreta a Lord Penrose. Kavanagh fue un actor británico con una extensa carrera en el cine, participando en varias películas de la serie de Sherlock Holmes. Gerald Hammer, otro actor recurrente en las películas de Sherlock Holmes, conocido por sus versátiles papeles secundarios, y que en esta película es Potts, el cartero de la aldea. Como resumen del argumento, esta historia se sitúa en una aldea canadiense, la Moe Rouge, que está atemorizada por una antigua leyenda sobre un fantasma que mató a tres vecinos años atrás. Los aldeanos temen el regreso del monstruo debido a la aparición de extrañas formas luminosas y el hallazgo de ovejas brutalmente degolladas. Mientras Sherlock Holmes y el Dr. Watson están en Quebec para una reunión de la Real Sociedad Canadiense de las Ciencias Ocultas, Lord Penrose, que preside dicha reunión, recibe la noticia de la muerte de su esposa y una carta póstuma de ella pidiendo ayuda. Holmes decide investigar, a pesar de las acusaciones de escepticismo por parte de Penrose, y pronto se da cuenta de que el asesino no puede tener un origen sobrenatural, tal y como afirman los lugareños. De la misma manera, comienza a establecer, a raíz de sus indagaciones, un nexo de unión entre la fallecida, un juez que vive recluido en su casa y temeroso del mundo, y Jornet, el dueño de la posada del lugar, que fue antiguo carcelero en la prisión de Tower. Todo se vuelve confuso y terrorífico cuando el mismo Holmes, haciendo vigilancia nocturna en la zona pantanosa del lugar, ve con sus propios ojos al monstruo luminoso. Y hasta aquí puedo contar. La fotografía en blanco y negro de George Robinson realza el misterio y el suspense, creando una atmósfera que recuerda a los clásicos del terror gótico de Universal. La habilidad para mezclar lo sobrenatural con la lógica deductiva de Holmes es un punto destacado de la película. Vamos a comentar algunas anécdotas y datos curiosos sobre esta fabulosa obra clásica. A diferencia de muchas otras películas de Sherlock Holmes de la época, La Garra Escarlata no se basa directamente en ninguna de las historias originales de Arthur Conan Doyle, sin embargo toma elementos de varias de ellas. Esta película es especialmente conocida por su atmósfera sombría y por ser una de las más macabras de la serie, lo que la hace destacar entre las otras películas protagonizadas por Radbomb. Un dato curioso es que la historia gira en torno a una criatura sobrenatural, lo cual es inusual en las historias de Sherlock Holmes, que normalmente tienen explicaciones racionales para los misterios. Aunque finalmente se puede o no revelar una explicación lógica, la película juega con elementos de terror gótico más de lo que es típico en las adaptaciones de Sherlock Holmes. Algunos críticos y aficionados ven paralelismos con el sabueso de los Baskerville, debido a su atmósfera de misterio y terror en un entorno rural. La película toma elementos similares a los clásicos de Universal como el Dr. Frankenstein y la momia. Otra curiosidad es que Basil Rathbun y Nigel Bruce estaban tan identificados con sus roles de Holmes y Watson que, durante la Segunda Guerra Mundial, hicieron varias transmisiones de radio interpretando a estos personajes para elevar la moral de las tropas aliadas. Aunque la película está ambientada en el ficticio pueblo canadiense de la Maud Rouge, la mayoría de las escenas exteriores se rodaron en estudios cerrados. Esto permitió a los realizadores crear una atmósfera neblinosa y misteriosa controlada, que es una característica distintiva de la película. También se utilizaron efectos especiales avanzados para la época para crear dicha neblina y los efectos fantasmagóricos. Estos efectos contribuyeron significativamente a la atmósfera de la película, aumentando la sensación de misterio y peligro. Durante el rodaje de la serie de películas, Basil Rathbun y Nigel Bruce desarrollaron una estrecha amistad. Rathbun, un actor muy serio, inicialmente no estaba seguro del enfoque más ligero de Bruce para el personaje de Watson, pero con el tiempo llegó a apreciar la dinámica que esto aportaba a las películas. La garra escarlata fue bien recibida tanto por críticos como por el público. La actuación de Rathbun como Holmes y la atmósfera general de la película fueron especialmente elogiadas. En retrospectiva, muchos fanáticos de Sherlock Holmes consideran esta película una de las mejores de la serie debido a su tono oscuro y su narrativa intrigante. No dejéis de disfrutar de una fantástica película que os hará pasar una maravillosa tarde de manta, sofá, palomitas y mucho, muchísimo misterio. Si os ha gustado este vídeo por favor dadle un buen like, suscribíos al canal para más contenido como este, dadle a la campanita de notificaciones, seguidnos en Instagram, cuidaos muchísimo y cuidad muchísimo a las personas que os quieren y millones de gracias.